Unas 35 instituciones gubernamentales han sido calificadas como malas en la rendición de cuentas por parte del Instituto de Acceso a la Información, cuando no han subido los detalles a sus portales en cuanto a los gastos que han realizado en sus instituciones. Tenemos la Secretaría de Educación, Comisión Nacional por Instalaciones Deportivas, Secretaría de Interior y Población, Superintendencia de lo Público-Privado, Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, Casa Presidencial, Comisión Administradora, Zona Libre Turística de Islas de la Bahía. Entre tanto, los veedores del Consejo Nacional Anticorrupción detallan algunas sanciones para estas instituciones. Pero el Consejo Nacional Anticorrupción, nosotros vamos a acuerpar todas las acciones que emprenda el Instituto de Acceso a la Información, pues porque consideramos, y así como la ley lo establece, deberá de haber una sanción administrativa. Hay sanciones administrativas. Cuando existe el primer llamado y el segundo llamado, bueno, nosotros vamos a ser veedores también para que esa situación, una sanción administrativa, se cumpla por parte del Instituto de Transparencia de Acceso a la Información. La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información detalla la irresponsabilidad de algunas instituciones que no han podido cumplir con este portal. Y habrán sanciones para aquellas instituciones que no cumplieron con la ley de transparencia. Hay sanciones administrativas, civiles y hasta penales. Sobresalen en falta de transparencia la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, Casa de Gobierno, Congreso Nacional, Dirección y Evaluación de la Carrera Policial, el Seguro Social, Instituto de la Juventud, la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, entre otras, con gastos arriba de 51 mil millones de lempiras, sin saber en qué ni en dónde se han invertido. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Gracias. 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 Gracias.